Mexicanos, el monzón está a punto de estallar esta noche y las condiciones se están tornando extremas en varias regiones del país. Nada menos que siete estados se verán severamente afectados, destacando Sonora, Chiapas y Guerrero por las intensas lluvias pronosticadas. Les sugiero suscribirse al canal para mantenerse al tanto de la evolución de este fenómeno meteorológico. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe el riesgo de inundaciones y deslaves en las zonas más vulnerables. Las lluvias abundantes registradas ayer en Naucalpan, Pachuca y Xochimilco podrían intensificarse aún más durante esta noche. Además, se reportó la posibilidad de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en el centro del país. Para esta noche del sábado 27 de julio, el monzón mexicano se intensifica y afectará diversas regiones del país con eventos climáticos significativos. Esta noche, cinco sistemas activos, entre ellos el monzón mexicano, estarán presentes. El monzón se localiza principalmente en el noroeste y suroeste de México, afectando a varios estados con lluvias y vientos fuertes. A diferencia de ayer, hoy contamos con cinco sistemas activos que influirán en las condiciones meteorológicas, incluyendo el monzón mexicano como el principal protagonista. Los estados más afectados serán Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias intensas. Particularmente, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían enfrentar las condiciones más severas debido a la cantidad de precipitaciones. Se prevén lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en estados como San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz, las lluvias serán fuertes pero menos intensas. En Oaxaca, localidades como Santiago Dominguillo y Santiago Ixtaltepec podrían experimentar anegamientos. En Hidalgo, lugares como Las Chacas y Tulancingo también se verán significativamente afectados por las precipitaciones. Guanajuato no será la excepción, con San Juan de Dios y Los Cocos esperando lluvias abundantes. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se esperan vientos muy fuertes con posibles formaciones de torbellinos o tornados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, así como tolvaneras en Sonora y Chihuahua. Las rachas de viento más extremas se presentarán en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, donde podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 a 45 centígrados en Baja California y Sonora, mientras que en estados como Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan máximas de 35 a 40 centígrados. Mexicali en Baja California podría registrar temperaturas cercanas a los 44.6 centígrados y en Sonora, Hermosillo se acercará a los 39.3 centígrados, siendo estas las localidades con las temperaturas más extremas. De acuerdo con los reportes compartidos, se espera que este fin de semana haya condiciones de lluvia e inestabilidad atmosférica en el centro de México, con vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Alex menciona la preocupación por la falta de información detallada de parte de las autoridades meteorológicas. Seguiremos atentos a más reportes y videos que nos compartan en nuestro grupo de Telegram. Manténganse a salvo y gracias por mantenernos informados.